Hablamos hoy con Carmen Julián, que es la presidenta de Acción Católica General en Teruel, desde hace cuatro años. Lo hacemos con motivo del Día del Apostolado Segular y de la Acción Católica, que celebramos este domingo. La Iglesia celebra al mismo tiempo el Día del Apostolado Segular y de la Acción Católica General, y eso ya dice mucho. Carmen Julián, muy buenas. Buenas tardes. Cuatro años es una legislatura ya. Sí, sí, cuatro años ya es una legislatura. Lo que pasa es que me han tocado dos años casi de pandemia, que ha sido un trabajo distinto. ¿Eso es más trabajo o menos? Pues un poco por medio de las redes. Claro. Adaptarte un poco. Como les ha tocado a los maestros. Exactamente, igual mantener contacto con los grupos y con la gente, pero de otra forma. Decíamos que la Iglesia celebra en el mismo día, el Día del Apostolado Segular y de la Acción Católica, y eso. Decíamos que ya dice mucho, ¿no? A lo mejor hay gente que se pregunta, bueno, pues no sé ni lo que es apostolado segular, ni sea Acción Católica, o me suena, como me dijo una vez uno, Acción Católica me suena a Movimiento Nacional Católico. Sí, no. Que no tiene nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Bueno, la Acción Católica es que somos los laicos, los laicos de parroquia medianamente organizados. Entonces es una asociación que no a nivel nacional, pero que estamos en la diócesis y en las parroquias. Y pues bueno, como es una asociación, no tenemos un fundador ni tenemos un carisma determinado, como puede tener otro tipo de movimientos. Nosotros estamos pegados a la parroquia y pegados un poco a la vida. Que debería ser quizá la única manera de estar en el mundo como cristianos, vivir la fe en comunidad. En comunidad, ¿no? Fano nos decía en la asamblea que tuvimos el año pasado que ser cristiano es vivir con sentido y en común. Vivir la fe fuera de la comunidad yo no la entiendo. Claro. Yo la entiendo en comunidad. Nosotros tienes que ver Jesús, ¿no? Que nos dejaré solos, los manda de dos en dos. Siempre está cuando estamos en comunidad. Estamos leyendo estos días los hechos de los apóstoles, las cartas. Siempre es la comunidad. Hay que volver siempre a la comunidad. Y un poco pues eso, ¿no? Que estamos un poco pues organizados. Y no sé si quieres que te cuente un poco. Sí, sí, cuéntanos. Pues a ver, las cuatro dimensiones del proyecto que tiene la Hación Católica que, bueno, engloba a jóvenes, a niños, jóvenes y adultos, ¿no? Un poco toda la vida del cristiano. Y pues hay cuatro dimensiones que son fundamentales en la comunidad y en el cristiano, ¿no? Y que es el proyecto de Hación Católica que es la espiritualidad, la formación, la misión y la organización. ¿Por qué tenemos que tener una organización? Bueno, la espiritualidad pues porque es fundamental que cuidemos nuestra relación con Dios, ¿no? Con el Dios de Jesús. Que cuidemos nuestra interioridad. A mí me gusta mucho una frase que dice Ana Segui que somos lo que vivimos dentro. Luego también la formación porque es una manera de profundizar en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la palabra, la doctrina social de la iglesia, el magisterio, ¿no? Y así pues nos permite un poco dar razones de nuestra esperanza, ¿no? Y desde luego esa espiritualidad y esa formación te tienen que impulsar a la misión, ¿no? Al estar en el mundo anunciando que nuestra misión es anunciar a Jesucristo con obras y si es necesario con palabras, ¿no? Pero primero es con la vida, ¿no? Intentar construir aquí ya ese reino con otros y con otras, sean cristianos o no sean cristianos, sean con quien sean, pero que perseguimos el objetivo de hacer un mundo pues más humano, más habitable, más justo, más igual, ¿no? Que yo creo que ese es el proyecto de Dios para el mundo, ¿no? Que es el proyecto nuestro. ¿En qué momento crees que nos encontramos ahora mismo? Es un momento ilusionante, es un momento complicado. Desde la asociación es ilusionante un poco, ¿no? Sí. Porque, bueno, tenemos un proyecto de primer anuncio muy potente, ¿no? Que posibilita que la gente se encuentre con Jesucristo, pero no es un encuentro que se queda ahí, ¿no? Sino que está enraizado en la parroquia y que lleva luego un acompañamiento y un proceso. Esto es lo del 440. Esto es lo del 440, ¿no? Que vamos a empezar a oír, bueno, que hay que llevarlo poco a poco, ¿no? Pero habéis empezado ya. Hemos empezado ya en Jaén. ¿Y qué tal? Muy bien, la experiencia ha sido muy buena. Y el año que viene van a empezar en cinco diócesis también, Castellón, Murcia, bueno, no recuerdo muy bien, pero cinco diócesis. Recuerdanos esto del 440, porque... El 440, pues, es una experiencia de primer anuncio. Hay muchas experiencias de primer anuncio muy buenas también, ¿no? Están las cenas alfa y el fetá, bueno, nada. Pero, bueno, el que hace Acción Católica, pues, es un proyecto, pero que tiene una continuidad, ¿no? Es un encuentro de fin de semana, que no puedo contar mucho del encuentro en sí, ¿no? Pero que luego... Bueno, pero es que está destinado a cualquiera... A cualquier lae, a cualquier persona, ¿no? A cualquier... Que esté bautizada y quizá... Exacto, o buscadores... No, cualquier persona, ¿no? Porque al final es posibilitar un encuentro con Jesús. Que tengan un recorrido o que lo hayan dejado... Exacto, que no lo tengan o que estén alejados. Y que tengan una experiencia de encuentro fundante, ¿no? De un encuentro que... De una experiencia verdadera con Jesús. Y luego hacer un acompañamiento, ¿no? Luego hay siete encuentros más, siete... Y de ahí ya, pues, la comunidad es la que va a acompañar. La comunidad parroquial o la comunidad diocesana es la que va a acompañar a las personas que quieran seguir en un proceso, pues, de maduración de la fe. Como el que tenemos los demás, ¿no? Como mi experiencia de nación católica, pues, yo empecé hace 20 años. Y para mí es un proceso de conversión inacabado. Pero ha supuesto pasar de una fe de primera comunión. Que te sirve cuando tienes 10 años o 12, pero que luego no te dice nada, no te responde, ¿no? Y te lleva a una fe con más dudas que la de la primera comunión, ¿no? Que esa fe, pero desde luego más madura, ¿no? Que quizás es lo que nos falta a la mayoría de cristianos, ¿no? Es un encuentro con Jesús, de verdad, yo creo. Incluso a los practicantes, ¿no? Que podemos ir a misa, los domingos, todos los días. Por rutina, por obligación, ¿no? Pero ahí sí nos queda todo, nuestro cristianismo. Esa experiencia, yo por lo menos, esa experiencia de encontrarte con Jesús. Con el Dios de Jesús, que muchas veces no es el Dios que nos hemos imaginado, ni el que nos han contado. Pues yo, esa experiencia te cambia la vida. Te cambia la manera de mirar. Te cambia la manera de estar en el mundo. Te vuelve a las prioridades, te las cambia de arriba abajo. Por lo menos eso es mi experiencia personal, ¿no? El encuentro con Jesús en la comunidad y desde la comunidad. Qué importante lo del acompañamiento. Sí. Porque incluso estoy pensando en muchos cristianos y cristianas que ahora mismo viven la fe de una manera muy solitaria, muy en soledad. Quizás tienen una profundidad o una madurez ya de su fe avanzada porque se han intentado formar individualmente, porque, bueno, por diferentes motivos han conseguido llegar a una edad adulta de una manera ya ciertamente formada. Pero realmente es una realidad triste porque no tienen participación en la parroquia, no tienen posibilidades de hablar de sus inquietudes, de sus miedos, de sus esperanzas. Claro, eso es lo que tenemos en Nación Católica, son grupos en las parroquias, grupos de vida para personas que no tienen por qué estar en la asociación, ¿no? Es que somos abiertos, es que somos los laicos de la parroquia, ¿no? Y son grupos que te posibilitan el encuentro con Jesucristo desde la espiritualidad, desde la formación y desde la misión. Y es el grupo el que te acompaña, ¿no? El propio grupo acompaña tu proceso de fe y tu proceso de vida porque al final en el grupo también se comparte la vida. Y se discierne y no solamente se ora, se celebra, se forma, sino que también el grupo te acompaña, ¿no? Ojo, de una manera muy respetuosa y abierta. Exactamente, ¿no? Y además es que es totalmente, no tienes por qué ser de acción católica para la gente... Ni contar nada que no quieras contar, ni compartir nada que no quieras compartir. Exactamente, pero luego hay también una confianza, ¿no? Y una familiaridad. Y luego, aparte, tú tienes un compromiso porque todo esto te tiene que llevar a la vida y te tiene que llevar a un compromiso. Entonces, pues en los grupos, no sé, en el grupo hay gente que está en un sindicato o que te comprometes con una asociación, tal. Pues también le arropas, ¿no? Y le apoyas o en un partido político o en tu trabajo. Ojo, puede ser en el ámbito eclesial o no ser en el ámbito eclesial. De hecho, estamos llamados a participar en la sociedad. Y eso, y a pegarnos a otros para hacer un mundo mejor, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí. Y lo que me decías de cómo veo el momento, pues en la asociación lo veo con ilusión, pero también en general, pues a veces también un poco... No sé, porque estamos en esta sociedad tan cambiante, todo tan rápido, que a mí la acción católica también, ¿no? O la fe y... Me ayuda también a una palabra que yo creo que es permanecer, ¿no? Que es una palabra que es ahora contracultural. Permanecer en el amor y permanecer no es estar inmóvil, es permanecer en el otro, porque el otro también necesita que tú permanezcas. Y yo creo que es lo que más nos cuesta en esta sociedad. Cuando a veces a la gente le ofreces, pues no sé, un compromiso, les da miedo, ¿no? Y eso sí que lo veo, que la gente... Sí, le parece bien algo puntual, pero como me hables ya de algo que me va a comprometer, que me va a suponer una permanencia, pues tiene miedo, yo creo que tiene miedo, ¿no? La cultura del esfuerzo además la llevamos fatal ahora mismo. Sí, uno a lo mejor te dice, no, es que yo no tengo tiempo, pero yo creo que es la excusa. Sí, sí. Es el miedo que nos da, que nos desinstalen, ¿no? Claro. Hay un chiste que yo lo nombro mucho, que está un señor ahí en el sofá y le vienen por detrás y le dicen, que soy tus ganas de vivir. Y dice, con lo bien, con lo a gusto que estoy en el sofá. Pues eso nos pasa, ¿eh? Pero cuando tienes la experiencia y cuando realmente lo vives, pues también tienes la recompensa de esa alegría dentro en las tripas que digo yo, ¿no? De estar con el otro, con los otros, de contribuir a hacer este pedazo de entorno más habitable, más humano, ¿no? Pero la gente da miedo probarlo, yo creo, pues porque te va a desinstalar. Incluso los propios cristianos los que vamos a misa los domingos, ¿no? Es complicado también salir de la zona de confort. Es complicado, sí. Sí, sobre todo porque ahora vivimos muy bien en nuestras casas. En las series, no sé, a lo mejor eso es que no tienes tiempo, digo, ¿cuántas temporadas te has chupado de no sé qué? Porque yo la verdad que no veo muchas series, pero... Vives la vida de nosotros. Exactamente. A través de las redes sociales, te pegas el día... Yo hay un ejercicio que recomiendo siempre que es ponernos un controlador de tiempo en el móvil. Sí. Al principio simplemente para que nos cuente las horas que pasamos con el móvil, que simplemente te dice al final del día lo que has ocupado en cada aplicación. Sí, 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 viene ahí, viene ahí. Y dices, pero ¿cómo he podido estar dos horas en Instagram? ¿Viendo qué? Viendo un vídeo detrás de otro de recetas o de... O de gatos. O de ejercicio de gatos, sí, sí. Eso no es vivir. Es ejercicio. Eso es vivir la vida de otros. Pues sí. El otro día lo hicimos con los chicos de... con el grupo de confirmación y se quedaban verdaderamente asustados, ¿eh? Sí, 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 sí. Con la serie es lo mismo. ¿Cuántas horas se puede dedicar? Es que me he tragado cuatro temporadas de no sé qué. Yo digo, pero te puedes tragar cuatro temporadas de una serie toda la tarde del sábado y luego no tienes tiempo para un encuentro real de tú a tú. Que es lo que nos llena, ¿no? Y lo que al final te dice que has vivido. La vida es... o la vives de manera compartida y con un compromiso o al final pues se nos queda... Pues vives la vida de los otros, ¿qué dices tú? Macías, sí, sí. Bueno, estamos viviendo también un periodo de sinodalidad. ¿Cómo lo estáis viviendo desde Acción Católica? Bueno, pues nosotros estamos participando a tope todos los grupos, hemos participado en todos los procesos y es que la sinodalidad la hemos vivido desde siempre en Acción Católica, ¿no? Siempre hemos tomado todo con discernimiento en común todas las decisiones que se toman, los objetivos cuando se marcan. Siempre se lo hemos hecho también desde esa sinodalidad, ¿no? Y yo creo que la iglesia de sinodal o no es iglesia. No suena nuevo esto. En Acción Católica ya es... No, ya tiene un recorrido, la verdad, es que sí. Y bueno, lo ves pues con mucha alegría, ¿no? Sí. Yo creo que todos nos sintamos corresponsables en la misma medida, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los hombres? Ay, bueno, en Acción Católica tenemos alguno, pues... ¿Alguno? Pero oye, sales por ahí, yo me río, porque sales por ahí cuando... Y dices, bueno, los hombres también rezan, ¿eh? Que yo cuando voy a los plenos, a las asambleas, hay muchos hombres. Lo que pasa es que aquí en Teruel, pero bueno, yo creo que es en la sociedad en general, ¿no? También. Sí. Porque vas a las asociaciones y quieras... Y las mujeres. Sí, sí. No, un poco... Sí, sí. En la iglesia que hay mujeres, básicamente, no sé por qué, pero... No sé. Pero en la sociedad en general también, no sé por qué, igual tenemos como más compromiso, ¿no? No lo sé, no sé. Bueno, es... Bueno, si vas al fútbol hay más hombres. Quizás haya más hombres, sí, sí. ¿Cómo celebráis el día del apostolado seglar? Bueno, pues cada uno en su parroquia, con alegría. Nosotros hacemos un... Siempre hacemos un boletín especial. Levantate y anda. Levantate y anda, ¿no? Que contamos un poco lo que ha sido la vida durante el año de la asociación, lo que hemos participado, un poco lo que nos queda y bueno, pues un poco eso. ¿Hay algún hito que quieras destacar, precisamente, de este último año? Pues hombre, la asamblea tuvimos en... Barcelona. Bueno, el año pasado, sí. En Barcelona, la asamblea general... Más de mil personas. Más de mil personas porque ya te digo que la creación católica es que son los laicos de parroquia, entonces fue una asamblea... Que sois más de cincuenta mil, hay que decirlo. Sí, bueno, sí, más de cincuenta mil. Pero bueno, es... La asamblea era un encuentro de laicos también, ¿no? De laicos de parroquia. Claro. Tuvo su momento asambleario, porque lo tiene que tener, somos una asociación, ¿no? Pero también tuvo mucho de encuentro. De encuentro con otros laicos que no están en la asociación. Entonces, bueno, ahí decidimos los objetivos para los próximos... Cinco años, dentro de la espiritualidad, la misión, la formación y la organización, que es un poco los mimbres con los que vamos a funcionar, ¿no? ¿El principal objetivo cuál es? Anunciar a Jesucristo con... Ah, pero eso... Con obras, sí. Con obras. Bueno, cada cuatro años se destaca un poco... Aquí es la misión, ¿no? Y este año suena mucho, o este curso suena mucho, el primer anuncio. El posibilitar que las personas se encuentren con Jesucristo, de verdad, de una forma real. Bueno, pues vamos a decirle a la gente que nos lee o nos escucha... ¿Qué tienen que hacer si quieren acercarse a vosotros, si quieren participar? En cualquier parroquia que pregunten tenemos personas de Acción Católica y luego también se pueden poner en contacto. Tenemos un correo electrónico y un teléfono también, 978-60-87-55 y el correo electrónico que viene en la... Bueno, bueno, sí. Y bueno, es que en cualquier parroquia que se acerquen, ahí tenemos personas de Acción Católica en todas las parroquias de ciudad y en los pueblos. Es verdad que estamos presentes en Calamucha y en el Pollo del Cid. Aquí en Teruel. En Teruel. Pero estamos hablando para todo Aragón. Pero luego, bueno, nosotros hacemos para... Hacemos durante todo el año, hacemos cosas abiertas a todo el mundo, hacemos retiros con Confer, abiertos a todo el mundo de los tiempos fuertes, adviento, en cuaresma, luego celebramos la Navidad, que también es una celebración multitudinaria también en Santa Emerenciana. Luego tenemos nuestros campamentos ahora en verano. Pues Carmen, Julián, muchísimas gracias por haber tenido esta charla tan interesante y nada, creo que hay mucho recorrido en ese 440, en esos encuentros de bienvenida y creo que sois ejemplo de iglesia en salida, como decía Francisco. Eso esperamos ser misioneros, ¿no? Y sois los que hacéis las parroquias misioneras y en salida. Carmen, Julián, muchas gracias. Gracias a ti.